En el tercer misterio glorioso contemplamos la venida del Espíritu Santo sobre María y los apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima, María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, Ampáranos, Señora y Madre nuestra. Amén. En el cuarto misterio glorioso contemplamos la asunción de Nuestra Señora a los cielos, Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sin pecado concebida, María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte. Ampáranos, Señora y Madre nuestra. Amén. En el quinto y último misterio glorioso, contemplamos la coronación de María, como Reina y Señora de todo lo creado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María, purísima, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyeno. Cristo, escúchano. Dios Padre celestial. Dios Hijo redentor del mundo. Dios Espíritu Santo. Trinidad santa, un solo Dios. Santa María, santa madre de Dios, santa Virgen de las vírgenes, madre de Cristo, madre de la iglesia, madre de la misericordia, madre de la divina gracia, madre de la esperanza, madre purísima, madre castísima, madre siempre virgen. Madre inmaculada, madre inmaculada, madre amable, madre admirable, madre del buen consejo, madre del creador, madre del salvador, virgen prudentísima, virgen digna de veneración, virgen digna de alabanza, virgen poderosa, virgen poderosa, virgen poderosa, virgen clemente, virgen fiel, espejo de justicia, trono de la sabiduría, causa de nuestra alegría, vaso espiritual, vaso espiritual, vaso digno de honor, vaso insignia de devoción, rosa mística, torre de David, torre de marfil, casa de oro, arca de la alianza, puerta del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consuelo de los migrantes, consoladora de los afligidos, auxilio de los cristianos, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los confesores, reina de las vírgenes, reina de todos los santos, reina concebida sin pecado original, reina asunta a los cielos, reina del santo rosario, reina de la familia, reina de la paz, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ruega por nosotros, santa madre de Dios, te pedimos Señor nos concedas a nosotros tu siervo, gozar de perpetua salud del alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, seamos librados de las tristezas presentes, y gocemos de la eterna alegría, por Jesucristo nuestro Señor, por el Papa salud e intenciones, por nuestro Obispo sus trabajos e intenciones, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Ave María Purísima, Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, ea pues Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros o tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo, amén. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, amén. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, amén. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, amén. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, amén. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, amén. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, amén. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, amén. ¡Gracias! 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 Tu Señor, tu Redentor ¡Gracias! Alégrate, Jerusalén Reuníos todos los que la amáis Regocijaos los que estuvisteis tristes para que asultéis Mamaréis a sus pechos y os saciaréis de sus consuelos En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión Estén con todos vosotros Y con tu Espíritu El cuarto domingo de cuaresma que estamos celebrando Recibe tradicionalmente el nombre de Domingo Latare De la alegría Porque está ya cercana la fiesta de Pascua La iglesia de la que formamos parte Es llamada en este tiempo a una verdadera conversión A una oración más intensa Que nos devuelva la comunión con Dios Como en el caso del pueblo de Israel Los profetas y Jesús La oración en el desierto puede ser de lucha Pero también puede ser de experiencia gloriosa Con esta alegría os saludo a todos en esta mañana del domingo Día en que venimos a celebrar la presencia real de Cristo En los dones eucarísticos Saludo al Vicario General Moderador de la Curia Al presidente de nuestra Catedral Al rector del seminario Todos miembros del excelentísimo Cabildo Al maestro de ceremonias Saludo a Azunilda Que nos ayuda con el canto A solemnizar esta celebración Y a quien al frente del órgano Pues también cada domingo Nos ayuda a vivir la presencia del Señor Y os saludo a todos los consagrados Y a todos los que estáis presentes en esta celebración Un saludo también a los que por el canal Youtube Se hacen presentes en este domingo En esta eucaristía Comencemos humildemente reconociendo que somos pecadores Y acogiéndonos a la misericordia de Dios nuestro Padre Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante vosotros hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a vosotros hermanos Que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Tú que has puesto la salvación del género humano En el árbol de la cruz Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que padeciste por nosotros para que sigamos tus huellas Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que cargado con nuestros pecados Subiste al leño para que nosotros muertos al pecado Vivamos en la justicia Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Oh Dios, que por tu verbo Realizas de modo admirable La reconciliación del género humano Haz que el pueblo cristiano se apresure con fe gozosa y entrega diligente A celebrar las próximas fiestas pascuales Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del segundo libro de las crónicas En aquellos días, todos los jefes, los sacerdotes y el pueblo Multiplicaron sus infidelidades, imitando las aberraciones de los pueblos Y profanando el templo del Señor que él había consagrado en Jerusalén El Señor, Dios de sus padres, les enviaba mensajeros a los pueblos A diario porque sentía lástima de su pueblo y de su morada Pero a ellos se encarnecían a los mensajeros de Dios Se reían de sus palabras y se burlaban de sus profetas Hasta que la ira del Señor se encendió irremediablemente contra su pueblo Incendiaron el templo de Dios Derribaron la muralla de Jerusalén Incendiaron todos sus palacios y destrozaron todos los objetos valiosos Deportó a Babilonia a todos los que habrían escapado de la espada Fueron esclavos suyos y de sus hijos hasta el advenimiento del reino persa Así se cumplió lo que había dicho Dios por medio de Jeremías Hasta que la tierra pague los sábados Descansará todos los días de la desolación Hasta cumplirse setenta años En el año primero de Ciro, rey de Persia, para cumplir lo que había dicho Dios por medio de Jeremías El Señor movió a Ciro, rey de Persia, a promulgar de palabra y por escrito en todo su reino Así dice Ciro, rey de Persia El Señor Dios del cielo me ha entregado todos los reinos de la tierra Él me ha encargado construirle un templo en Jerusalén de Judá Quien de entre vosotros pertenezca a ese pueblo puede volver Que el Señor su Dios esté con él Palabra de Dios Te alabamos Señor Que se me pegue la lengua al paladar Si no me acuerdo de ti Que se me pegue la lengua al paladar Si no me acuerdo de ti Junto a los canales de Babilonia Nos sentábamos a llorar con nostalgia de Sion En los sauces de sus orillas colgábamos nuestra cítara Que se me pegue la lengua al paladar Si no me acuerdo de ti Allí los que nos desportaron nos invitaban a cantar Nuestros opresores a divertirlo Cantadnos un cantar de Sion Que se me pegue la lengua al paladar Si no me acuerdo de ti Cómo cantar un cantico del Señor en tierra extranjera Si me olvido de ti Jerusalén Que se me paralice la mano derecha Que se me pegue la lengua al paladar Si no me acuerdo de ti Que se me pegue la lengua al paladar Si no me acuerdo de ti Si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías Que se me pegue la lengua al paladar Si no me acuerdo de ti Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos Dios rico en misericordia Por el gran amor con que nos amó Estando nosotros muertos por los pecados Nos ha hecho revivir con Cristo Estáis salvados por pura gracia Nos ha resucitado con Cristo Jesús Nos ha sentado en el cielo con Él Para revelar en los tiempos venideros La inmensa riqueza de su gracia Mediante su bondad para con nosotros En Cristo Jesús En efecto Por gracia estáis salvados Mediante la fe Y esto no viene de vosotros Es don de Dios Tampoco viene de las obras Para que nadie pueda presumir Somos pues obra suya Dios nos ha creado en Cristo Jesús Para que nos dediquemos a las buenas obras Que de antemano dispuso Él Que practicásemos Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor es el Señor El Señor está con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo, lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en Él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz porque sus obras eran malas, pues todo el que obra mal detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús ¡Gracias! 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 Dios no ha venido al mundo para juzgarlo, para condenarlo, sino para salvarlo. Queridos hermanos, en este domingo cuarto de cuaresma, caminando hacia la Pascua, como ven, hoy las vestiduras son de color diferente. Este color rosado, porque hoy es el domingo letare, domingo de la alegría. ¿Y por qué este domingo letare y domingo de la alegría? La palabra de Dios nos lo ha dejado nítidamente claro, porque Dios es misericordia. Y porque no nos trata como merecen nuestros pecados. Y porque Él quiere constantemente seguir salvándonos. Porque nuestro Dios es un Dios que no apaga el pabilo vacilante, sino que lo rescata con su misericordia para llenarlo de vida y de luz. Hoy, en este cuarto domingo, domingo de la alegría, la experiencia de la primera lectura, después de haber escuchado los domingos anteriores, el pacto, la alianza de Dios con Noé, con Abraham, con Moisés, nos cuenta la triste historia de lo que puede ser tu vida y mi vida. Ese pueblo de Israel, que tanto y de tantas formas había experimentado el amor de Dios, que Dios le perseguía para salvarlo. Ese pueblo que experimentó, que Dios no quería su esclavitud, sino su libertad, y lo sacó conduciéndolo por el desierto para llevarlo a la tierra prometida. Ese Dios que había sido siempre fiel, experimenta por parte del pueblo la infidelidad. ¿Qué más podía ser este Dios por aquel pueblo? Lo había hecho todo. Sin embargo, aquel corazón, el corazón del pueblo de Israel estaba obstinado en su pecado. Se prostituía con los dioses circundantes y con todos los cultos paganos que encontraba. Se hacía becerros de oro, idolatraba. Dios no guardaba verdadera memoria en el corazón del amor gratuito que Dios le había tenido. Os recordará nuestra historia, ¿verdad? La tuya y la mía. Dios constantemente buscándonos. Dios constantemente queriendo elevar nuestra dignidad, ayudándonos a salir de tantas esclavitudes que monopolizan la verdad de quienes somos. Nos quiere libres, pero nosotros en vez de mirar para arriba, para el cielo, seguimos prefiriendo mirar nuestro ombligo y nos dejamos cautivar por las mentiras de nuestro mundo e idolatramos, prostituimos nuestro corazón. Ahí tenemos a Rocío. Me da mucha alegría porque va a ser bautizada en la noche de Pascua, con unas amigas que también algunas de ellas recibirán la confirmación. Y yo, Rocío, quiero decirte que esto es lo que quiere el Señor para ti, que seas libre, que nadie ni nada esclavice tu corazón, que experimentes que has sido creada para cosas grandes y que en medio de las vicisitudes del camino y de la peregrinación en esta tierra que te dejes amar por el Señor. Nos ha dicho la segunda lectura que no depende de nuestras obras, de lo buenos que somos. Experimentarás, pues como yo experimento, ¿verdad? que no somos nada y que nos equivocamos todos los días, por lo menos yo. Si lo reconoce, felicidades, porque estás en buen camino. Pero Dios no nos salva por los buenos que somos ni por las obras que hacemos. Dios nos salva gratuitamente. Por eso al pueblo de Israel, a pesar de que por sus pecados había sido llevado al exilio a Babilonia, casi nada, porque el pecado, las esclavitudes, las dictaduras de las ideologías en nuestro corazón no solamente nos esclavizan, sino que nos llevan al exilio. Es decir, nos sacan de la verdad de quiénes somos, de nuestra dignidad. Pues el pueblo de Israel, por su pecado, fue conducido al exilio de Babilonia y perdió lo más grande que tenía. El templo de Jerusalén fue derruido, destruido. Todos experimentamos esto en nuestra vida. Muchas veces, ¿verdad? que le echamos cuando vienen los momentos difíciles, ¿verdad? al Señor, ¿no? La culpa o a quienes tenemos a nuestro lado. Pero la cuarema es un camino de resetear nuestro corazón. Porque vivimos muchas veces circunstancias, otras no, pero muchas de ellas tan pesimistas en nuestra existencia. Quizás es porque nuestro corazón se aleja de lo que Dios quiere para nosotros. Quizás no vivimos en esa libertad que es crucificada y camino estrecho a la que Dios nos llama. Y terminamos experimentando, pues, que no somos dueños de nosotros mismos, que nos dominan las pasiones. Nos domina el dinero, o nos domina la fama, o nos domina el poder, o el prestigio, o que se haga mi voluntad, o la belleza, o cuántos ídolos que quieren seguir atrapando y machacando, perdónen la expresión, nuestra verdadera dignidad. No, somos nosotros. Somos nosotros los que hemos de reconocer, conviértete y cree en el Evangelio. El pueblo de Israel experimentó el exilio, pero allí en el exilio, como hemos escuchado en el Salmo responsorial, junto a los canales de Babilonia, empezó a hacer memoria. Pero, ¿quién me ha querido a mí más que Dios? ¿Quién me ha liberado de todas mis esclavitudes sino Dios? ¿Quién me ha amado gratuitamente sino Dios? Todo cuesta dinero, pero Dios me ama gratuitamente y me ama de verdad, en la profundidad de mi ser. Así lo recordó el pueblo de Israel. Por eso Dios, que nunca abandona y que es misericordioso, como hemos escuchado en la segunda lectura de Pablo a los Efesios, Jesús hizo, fijaros, Dios se sirve de todo. Fue un rey pagano, Ciro de Persia, el que permitió que aquel pueblo que había sido exiliado a Babilonia pudiese regresar a su tierra, a sus raíces, y pudiese comenzar a reconstruir el templo, que era la presencia, signo de la expresión de Yahvé, en el corazón del hombre, presencia de Dios entre nosotros. Dios nunca nos abandona. Por eso domingo letares, por eso domingo de la alegría. ¿Qué has pensado? ¿Que tu pecado puede más que la gracia o la misericordia de Dios? Qué pena, ¿verdad? Dios es más grande que tu pecado. No es nuestro pecado siquiera el que decide nuestra vida. Es la fidelidad, el amor, la gratuidad, la misericordia de Dios para cada uno con nosotros. Nos lo ha dicho la segunda carta que hemos escuchado hoy, la segunda lectura en esta Eucaristía. A pesar de que somos pecadores, Dios nos ha dado a su Hijo para que todos estemos salvados en Él. Y no son nuestras obras ni lo que nosotros podemos conseguir y hacer, sino que es la gracia, la gratuidad, que es el amor de Dios. Porque el amor cuando es verdadero es gratuito. Lo da todo y no pide nada, ni exige nada. Y el amor como el de aquel pueblo de Israel, a pesar de que Dios había recibido bofetadas, siempre seguía latiendo y devolviendo dignidad. Y eso es lo que hace Dios contigo y conmigo. Por eso en el Evangelio, este Evangelio de San Juan tan bonito que hemos escuchado, la segunda parte del encuentro de Jesús con Nicodemo, le dice que igual que fue levantado el estandarte por Moisés en el desierto, para que todo el que lo mirara quedase curado, así será levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que lo mire obtenga la salvación. ¿Recuerden? Ese pueblo de Israel en el desierto sufrió las picaduras venenosas de las serpientes, miles y miles y miles de serpientes que todavía están en el desierto, ¿verdad? Y entonces Moisés levantó un estandarte porque se lo dijo Yahvé y el que mirase aquel estandarte quedaba isofacto curado de aquel veneno mortal. Una prefiguración preciosa de lo que significa este Dios de la misericordia clavado en una cruz. Míralo, míralo, porque ahí nuestra soberbia se abaja, porque ahí nuestros deseos de caminar lejos del Señor se enternecen, porque esas ganas que tenemos muchas veces de una falsa libertad encuentran el verdadero camino. Mira, mira a Cristo, a Dios, hecho hombre que ha muerto por ti, que se ha dejado colgar en la cruz por ti, para que tú seas libre y entendamos el verdadero lenguaje, la verdadera escuela del verdadero amor, que todo lo da gratuitamente para que el otro tenga vida. Dios quiere aplastar, ahí lo tenemos, ahí no podemos hablar de soberbia. Frente a nuestra soberbia, su humildad. Frente a nuestra maledicencia, su benevolencia. Frente a nuestros deseos de ser esclavos de nuestras pasiones, una libertad plena que todo lo da para que el otro tenga vida. Fijaros, eso es lo que nos ha dicho Jesús en el Evangelio, que Dios quiere salvarnos, que no quiere condenarnos y que no tengamos miedo de acercarnos a la luz. La cuaresma es eso. Dice que el que vive en su propio pecado y en su propia postración y en su propia esclavitud tiene miedo de acercarse a la luz porque la luz va a poner en evidencia su pecado. Eso nos pasa, ¿verdad? Pues si tenemos un jersey muy manchado, si estamos en la oscuridad no se ve, pero si te acercas a donde hay mucha luz se ven todas las manchas. Pues acercarnos a Jesús es experimentar que somos pecadores. No tengamos miedo que para nuestro pecado Él tiene misericordia, gratuidad y salvación. Y eso ha venido a ser y este es el camino de cuaresma. Reconocer a donde nos lleva nuestro pecado, al exilio de nosotros mismos y de la verdad y de la presencia de Dios en nosotros. Pero Dios no actúa como en nosotros, sino que siempre espera y a pesar de ser pecadores, no nos paga según nuestro pecado, sino que nos envía a su propio Hijo para que experimentemos gratuitamente la salvación. Solo necesita, el Evangelio nos lo ha dicho, que reconozcamos nuestro pecado y queramos alzar nuestra mirada para mirar al único que salva al hombre, que libera su corazón de toda esclavitud y que llena de una vida que nada ni nadie puede darnos. Pues Rocío, esto es lo que te espera. Esto es lo que te espera. Esta alegría de sentir que no estás sola, que Dios te ama, que se ha hecho hombre por ti, para decirte que te quiere, que quiere caminar contigo, que no quiere dejarte sola en medio de las dificultades. Lo único que te pide es que alces la mano y que estés dispuesto a dejarte coger por su ternura, por su misericordia y por su amor y hacer caminos juntos. Pues que la Virgen María, Madre y Maestra de esta pedagogía de la misericordia de Dios en nuestro corazón, nos ayude en esta cuarema a reconocer que somos pecadores para experimentar el gran don gratuito de la libertad de Dios que muere en una cruz por nosotros. Amén. Con toda la iglesia, en la iglesia hagamos profesión de nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. El tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios, Padre. Él es rico en misericordia y nos muestra su bondad en Cristo Jesús. Por la Iglesia, que camina por el desierto de la Cuaresma hacia la plenitud de la luz pascual. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que buscan sinceramente una luz en su vida, para que la encuentren en Jesucristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el aumento de vocaciones al sacerdocio. Suscita en tu Iglesia, pastores, según tu corazón, que lleven a todos el alimento y la palabra de la vida. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestro Seminario Diocesano de Santorcuato. Por sus formadores, los seminaristas y por todos aquellos que colaboran en su formación. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que se alejan de la luz de Cristo. A causa del mal ejemplo de los cristianos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, que fijamos nuestros ojos en Cristo, luz del mundo, y que queremos realizar la verdad con nuestras obras. Hechas según Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y pidamos por Rocío, que en la noche de la Pascua va a recibir el sacramento del bautismo, el sacramento de la confirmación y el sacramento de la Eucaristía. Para que experimente siempre la libertad a la que la llama el Señor con su ternura y su misericordia. Y para que abra siempre su corazón a los grandes regalos que Él quiere hacerle a lo largo de su vida caminando con ella. Roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, que quieres que todos se conviertan y tengan vida eterna. Escucha nuestras súplicas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan y este vino, frutos de la tierra, frutos de la tierra y del trabajo del hombre. Que recibimos de ti, y ahora te presentamos, bendito seas Señor. Bendito seas Señor, Dios del universo. Dios del universo, por este pan y este vino, frutos de la tierra, frutos de la tierra y del trabajo del hombre. Que recibimos de ti, y ahora te presentamos, bendito seas Señor. Orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, al ofrecerte alegres los dones de la eterna salvación, te rogamos nos ayudes a celebrarlos con fe verdadera y a saber ofrecértelos de modo adecuado por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él concedes a tus fieles anhelar año tras año con el gozo de habernos purificado los sacramentos pascuales, para que dedicados con mayor entrega a la oración y a la caridad fraterna, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios de tu liberación, en los estados, el cielo y la tierra de tu gloria. Santo, 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 eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, Santo Orcuato, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con el llene, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los signos de los siglos. Amén. Llenos de alegría en este domingo letales porque Dios es misericordia, oremos juntos como Cristo mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos como hermanos la paz. La paz sea contigo. Amén. 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 Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. el cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. 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 Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor a celebrar tu nombre, Señor. El cuerpo de Dios. Y Él guarda siempre su alianza, vibra al pueblo de toda esclavitud. Su palabra resuena en los profetas reclamando el bien y la virtud. Pueblo en marcha por el desierto ardiente, horizontes de paz y libertad. Asamblea de Dios, eterna fiesta, tierra nueva, perenne heredad. Si al mirar ante atrás somos tentados de volver a elegirlo seductor. El Espíritu empuja con su fuerza avanzar por la vía del amor. El malá es un don que el cielo envía, pero el pan hoy se cuece con sudor. Leche y miel nos dará la tierra nueva, si el trabajo es fecundo y redentor. Y Jesús nos dará en el calvario, su lección hágase tu voluntad. Y su sangre perdida por nosotros será el precio de nuestra libertad. Dios es fiel, guarda siempre su alianza, vibra al pueblo de toda esclavitud. Su palabra resuena en los profetas reclamando el bien y la virtud. Gracias. 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 Oremos. ¡Oh Dios, luz que alumbras a todo hombre que viene a este mundo! Ilumina nuestros corazones con la claridad de tu gracia Para que seamos capaces de pensar siempre Y de amar con sinceridad lo que es digno y grato a tu grandeza Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Bendito sea el nombre del Señor Ahora y por siempre Defiende Señor a los que te suplican Fortalece a los débiles Vivifica siempre con tu luz a los que caminan en sombras de muerte Y libres de todo mal por tu compasión Concédele llegar a los bienes definitivos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y os acompañe siempre Amén Pues que pasen un buen domingo Y a recordar y a vivir lo que el Señor quiere de nosotros Ser libres El Papa nos lo decía en el mensaje de cuaresma El desierto Que en la cuaresma Camino hacia la libertad Mirándolo a él Rocío rezamos mucho por ti Y has escogido lo mejor Nunca verás como el Señor te defrauda Felicidades Y deseoso de que llegue En la vigilia pascual Para Verte ya ¿Verdad? Bautizada Confirmada Y recibiendo por primera vez la Eucaristía Que el Señor te bendiga Podéis Ir en paz Demos gracias a Dios Más bajo tu amor Santa Madre de Dios No desoigas la oración De tus hijos Necesitado Libranos de todo peligro Oh siempre Virgen Gloriosa y bendita ¿Verdad? Gracias a Dios ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias.